¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! Todo listo para comenzar con esta loca cafetería. ¡Demasiado! Hasta el límite de la diversión, donde la locura te contagia con emoción. ¡Dale! ¡Venga! ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería. ¡Go! ¡Vámonos! Vamos a comenzar con esta loca cafetería. ¡Ya! ¡Ni nadie puede faltar! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, Maguito, pues, Brenda, gracias por estar aquí. Eres la invitada del día de hoy. Y es momento de que todos en Twitter pongan hashtag, suspenso. Yo quiero con Brenda. Sí, cómo no. Ya la tienes en tu casa. Ay, sí. Pero así no me confundo. Sí. No. Hashtag, hashtag, acabatelo. Hashtag, manden su foto, porque si eres hombre y te gusta bailar, puedes ser meserito por un día. O sea, hashtag, acabatelo y tienes que mandar tu fotografía y tu comentario de por qué quieres ser meserito. Que pongas tu mejor foto. Ahí dice meserita, pero se equivocó, Pato. No, dice meserito. Meserito. Abajo, abajo. Es que también están involucrados los cafés con leche. Es que nada más lo pegó. Es que fue simple. Es un copy page. Ahora va a ser, te voy a decir la dinámica. Sí. Arroba Pelón Ramos. Sí. Arroba De La Rosa Lozano. Sí. Y arroba Vilo Franco. ¡Órale! Que es el famoso Franco. ¡Franco! Es bueno. Arroba Pelón Ramos, arroba De La Rosa Lozano y arroba Vilo. Vilo Franco. Vilo con B grande, Vilo. Vilo con... V de burro. Exactamente. Vilo Franco. Ok, ya ves que todos agarran repitiendo fotos o la foto donde salgan más guapos o puro Photoshop. Bueno, cuando vayan a repetir fotos, solo mándeselas a Vilo Franco. Ok. Las primeras son a Pelón Ramos y a De La Rosa Lozano. Las repetidas a Vilo Franco. O sea, si se tomaron un estudio de 150 fotos, las 149, mándeselas a Vilo Franco y una nada más mándesela a Pelón Ramos y a De La Rosa Lozano. Es que queremos hacer una cosa, ya no queremos hacer tendencias, queremos saturar el teléfono de Vilo Franco. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, espérame, la fotografía te hizo mal, mi vida. O sea, eres más bella en persona, corazón. O sea, qué lindo, gracias. Oye, pero, a ver, hazle así como la foto. Porque déjame decirte que está... ¡Eh, eh! ¿Por qué no nos dices a nosotras? ¡Vanimos pelas, eres un grosero! Porque, en serio, es que ustedes sí están bien gachas. ¡Ay, qué lindo, gracias! Tú estarás muy guapo. ¡Cállate! 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 ¡Maguito! Es que, espérame, tantito. Déjame saludar a Batutada Festival. ¡Móxico, no! ¡Sí, señor! ¡Pesares! ¡Vente para acá! ¡Está muy chiquita! ¡Tu mamá! ¡La de ella! ¡La de ella es mi mamá? ¡No, la de ella de Brenda! ¿Te pretdas la de ella es mi mamá? ¡Besares! ¡Maguito, mira la sangre! ¿Qué te pasó? Me pinche. ¿Con qué? ¡Pinche! ¡Pinche! pero hasta así se puso así que si están de venta en oxo las bocinas las bocinas ya están en venta no piense que eso 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 es de eso es de gowin eso es de gowin sí por sí oye de la foto que manda orata porque ya quiere ser mejor foto que tiene este para diciembre aguarde la porque vamos a hacer el pesebre del nacimiento y necesitamos un burro porque estoy solito este 23 de febrero estará ahí todos sí por supuesto oye amiguito pues entonces como les estaba diciendo hashtag meserito por un día hashtag oye pablito sí como no arroba bilofranco es muy importante si no se lo mandan a él no cuenta y las quejas es más importante arroba bilofranco que los otros dos ok ok qué le pasa señor de chávez ok señores déjenme presentar a sus hermanitos claro que sí cuidado amiga contrólate porque todos tienen novia pero aún así les gustan la rueda no me dejaron terminar por el amor de dios super maduros qué te pasa ella busca alguien joven de 18 no sé dónde está tu madre ahí atrás ah no aquí está pero está mejor la mamá está mil veces la mejor está mejor de este corte el ojo de color la mamá espérame elisabeth canales elisabeth canales qué bueno y el pibes aquí en montarrey qué bueno y qué se siente tener aquí a tu hija con nosotros me siento muy feliz porque era su sueño era su sueño y luego en su cumpleaños sí este al ratito es que dice la producción que si no quiere estar en viva la vi al ratito vas a mi camerino para ponernos de acuerdo con el contrato de la niña ves a les deja la señora por eso viene a cuidarla por ti chihuahua con ustedes cállate aquí están y ellos son los mesmeritos los mesmeritos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Liar, liar, liar. It was the love, sweat, time that made me stick when I was sick of the night. Yeah, it's my fight. And now that I left you, I cried through the mic, you were quick to slip the slicks, let us send you surprise, I ain't hit the old calm. Every time you admit the secret hit the sheets, it's underneath on the air with your feet. Ah, try to call a call. Try to leave you a call, but I'm all alone. You're the one that you're gonna make me come. ¡Ah, ah! Aquí entrenos así. ¿Tienes a alguien que te guste aquí de Los Meseritos? Sí. ¿Quién te gusta? Me gustan dos. ¿Te gustan dos? Ok. ¡Ay, ya está exociable! Aquí estás bien, aquí estás bien. ¿Te gustan dos? Gracias, gracias, gracias. ¡Ve! No me lo digas todavía, no me lo digas todavía, mejor déjame presentar. ¡Se van a chiflar! Este de rojo, yo lo saludo con mucho gusto y bailo fenomenal. Y él es... ¡Estupi! ¡Supi! 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 Andaba de lucidito, andaba de lucidito y se andaba cayendo. Oh, él no te mira, te escanea. Y globa corazones a diestra y siniestra, Yeli. Yeli. Wopan Gangnam Style. Wopan Gangnam Style. Wopan Gangnam Style. Te mandarás haciendo cosas, te mandarás haciendo cosas. Ahora resulta que todo el mundo baila cerquita de este lado. Y a nosotros, con nosotros ni se nos acerca, no le vamos a ver. ¿Qué es esta? Es que... No, pues ya sabes, se mete en broma. Pero es un decir, es un decir. Es que... Es que no se te pueden acercar. Están viendo hachas, en serio. ¿Para qué te enojas? ¡Aquí está de verde! ¡El más guapo! ¡Yo lo quiero! Mi memoria. Pueden robarme tu historia. Pero nunca te voy a joder. ¡Ja, ja, ja! Se te movió del hogar, mayito. Ahí está la abuela. Está gordo. Ahí está el suegro, ahí está el suegro. Anda con la mamá. Lo va ligando este. Lo va platicando la señora. No, ven. ¿De qué estabas platicando con la señora? ¡Cállate! 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 ¡Córtate el pelo! ¡Ya! Mejor cumple lo que debes hacer. Yo en Travolta aislado. Cumple lo que debes hacer. Cumple con tus compromisos. Mayita, ahorita que baile como yo en Travolta. Dice que cumple con su esposa. Si prometes una cosa, cúmplela. Llega temprano. Cúmplela. No dejes calgada a la gente. Ve a los eventos. ¡Y aquí está él! ¡Y él es... ¡Y vamos! ¡Eso, chihuahua! ¡Y vale lo que pesa! ¡Y pesa lo que vale! ¡Y dale! ¡Vámonos! 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 ¡Me pegaron y me desvié! ¡Córate y otro botón! A ver si no se te desvía la columna, fíjate. Desvíate, pero para el otro compromiso no a Tampico. Ya, ya, ya. ¡Cumbia! Ok, ok, ok. Oye tú, Woody. Ey, ey, ey. Ey, chiquito, tranquilo, tranquilo. Sheriff, sheriff. Woody, Woody. Tranquilo, Woody. ¿Va a ser el ballet o qué cosa? ¿Va a ser el ballet o qué? ¿Va a ser el ballet o qué cosa? Sí, pues. Vamos a ponerle emoción a estos señores. ¡Iberka! ¡Bumia! ¡Bumia! ¡Ey! ¡Eh! ¡Señor Garofo! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, señor Garofo. Sí, pues. ¡Ah! ¡Si le cambian! ¡Se lo pierden! ¡Eh! ¡Gracias!